Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que te amo Señor con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, no vamos a ver más Que te amo Señor, que me adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, me gozo de libertad Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, no vamos a ver más Que te amo Señor, que te adoro Señor con el corazón Yo quiero vivir, yo quiero vivir unido a ti Yo quiero amar, yo quiero amar a quien amas tú Te vengo a decir, te vengo a decir, no vamos a ver más Que te amo Señor, que te amo Señor con el corazón Yo quiero comer, yo quiero comer un pan celestial Yo quiero beber, yo quiero beber, yo quiero beber el vino de amor Yo quiero cooper un pan Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero看 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu hijo un ejército Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Ayer, cuando te conocí, canción de vivir a mí existir Tú diste Y con tu perfecto amor Luego sonreír, luego por venir Pusiste Y ahora, yo glorificarte Y con mi canto Tu sangre derrabaste Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a cantar este último canto, hermanos Agradecimiento Agradeciéndole al Señor Por todo lo que ha hecho Lo que ha hecho ¡Gracias! Al meditar, Dios mío En las cosas que te has dado Mi corazón se inflama Turbado de emoción Que no encuentro Que no encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento De mi alma para ti El agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Yo alabo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias, Señor Porque hasta aquí, Señor Nos has ayudado Cambiaste tú, mi vida Me diste esperanza Desde aquel instante Mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Has sido toda la fuente Has sido toda la fuente De mi felicidad Agradecimiento Fallé en mi corazón Yo alabo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Me sirvo a mi Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!